Royce, si me dieras, te morirías de un ataque Al saber que no lograste, matarme como tú lo planeaste Si me dieras, te morirías de un ataque Al saber que no lograste, matarme como tú lo planeaste Si me dieras, te morirías de un ataque Si me dieras, mirías tu sonrisa, te morirías de un ataque Al saber como me acariciar Ya no respírame, logré superarte Lo que me entregaste, te morirías de un ataque Si te va bien, no te va mal Si supieras que yo digo que te duela Verme que he salido y le soné tu amor Salve mi corazón Si tú supieras que no tengo ni nojera Que contigo el insomnio se marchó Ahora duermo mejor Ya no hay manera que tus chantes me den pena Ahora hago lo que quieras sin tener Que darte explicación Si supieras que yo digo que te duela Verme que he salido y le soné tu amor Salve mi corazón Salve mi corazón Salve mi corazón Gracias por ver el video